hoy estamos en la venta de juan pito concretamente subiendo el puerto de belagua en el pirineo navarro pongo un poquito una panorámica el autobús he subido con varios montañeros esta es la venta de juan pito aquí se comen unas migas terribles hoy eso es lo que voy a comer este es un paisaje precioso nos encontramos a 1200 metros de altitud si veis la carretera que va por allí abajo esa es la carretera que va a la localidad de isaba en el valle del roncal aquí recogeremos a los 17 montañeros que han venido a hacer una ruta de toco se veis conservation y algunos de los peces es en donde voy a comer con el cine el tipo de dios de los convencios del forty- 구relado este es el principal en el mar con nosotros y las acciones de losendedores que lo pueden compartir que para ser una zona muy fría hace una temperatura muy agradable ayer se llegaron a los 21 grados hoy comentan que llegaremos a los 23 la verdad es que el día está esprendido y acompaña pues nada espero que disfrutéis con el vídeo que tengáis buen día un saludo y buen fin de semana que es largo